Y otra vez, seguimos con más sentimientos Solo para ti, con mucho amor Juancito Cancí y su grupo Mi pasión Con cariño Juliaca Perú Yo, yo, me gusta Yo, yo, que rico A toda la gente hermosa que está en fondo Vamos a gozarlo, díselo La más bonita, la más hermosa eres tú Madrecita linda La más bonita, la más hermosa eres tú Otra vez Madrecita linda ¿Cómo dice? Comprensiva, cariñosa, mamita linda eres tú Comprensiva, cariñosa, mamita linda eres tú Lloras cuando lloro Sufres cuando sufro Ríes conmigo al verme contento Báilalo Lloras cuando lloro Sufres cuando lloro Sufres cuando lloro Bailando así Un, dos, tres Eres tú Eres tú Lloras cuando lloro Lloras cuando lloro Ríes conmigo al verme contento De corazón De corazón a corazón Báilalo así, así, mi amor Y nos vamos Ríes conmigo al verme contento Báilalo así, mi amor Báilalo así, mi amor